Hola, ¿qué tal? Soy Nuria y bienvenido en un nuevo vídeo del canal. Vamos a por el vídeo, ¿vale? Bien, en el vídeo de hoy os voy a hablar de lo siguiente. Bajo un poco la cámara, perdonad chicos, chicas. Yo ya tengo una edad que son 40 años, ¿vale? He cumplido 40 en mayo, para los que no lo sepáis. Y es para decir simplemente que antes me preocupaba mucho en la maternidad, en ser madre y todo lo que conlleva eso, ¿vale? Para que me haga un cigarrillo. Y pensando a lo mejor con Miquel, con mi pareja, hemos decidido que no pasa nada, no pasa nada, no se acaba el mundo si no somos padres, ¿vale? No se acaba el mundo. La vida sigue, ¿vale? Y entonces, pues, tenemos pensado, hemos pensado, que más adelante iniciaremos el proceso de una adopción. Una adopción, ¿vale? Pero esto ya será más adelante. Como estoy diciendo, pero no sé si se sale la rechazada o no, pero queremos, tenemos pensado adoptar, pero más adelante, ¿vale? Pero que tampoco se acaba el mundo si no somos padres. No se acaba el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí, por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Mis mascotas, mis perritos, mis nenes, el Willy y la Patricia, me cubren, digamos, lo que es... No sé como si fueran hijos, ¿no? Pero hacen la función de niños, ¿vale? Las tenemos como si fueran niños, a los perritos, ¿vale? Y es eso a lo que me vengo a referir. Que no es necesario ser madre. Yo no puedo ser madre, ¿vale? Biológicamente. Y antes me machacaba mucho la cabeza con eso, con que no podía ser madre. Con que si me ayudan a poner un embrión. Con que si me iba a... No sé, miles de cosas, calentamientos de cabeza, ¿vale? Y ahora hemos decidido esto, ¿no? Consensuadamente que más adelante intentaremos hacer lo que es la adopción. Lo que seguramente, seguramente la Generalitat, la Beneficia Social nos lo denegará. Porque intentamos hacer una acogida en el año 2013-2014, no recuerdo bien. Y nos llegó denegada la carta a la semana. Fuimos a la reunión informativa y nos llegó denegada la acogida, ¿vale? Por mi enfermedad, por mi trastorno de salud mental. Porque yo soy bipolar. Soy, no, tengo un trastorno bipolar. ¿Vale? Y esto me vino denegada la carta por mi patología mental. Que lo sepáis. Que se ve que si tienes un trastorno mental, no es compatible con el acoger o adoptar. Aún así, nosotros intentaremos hacer la adopción. ¿Vale? Intentaremos hacer la adopción, pero más adelante. ¿Vale? Más adelante. Y nada, y lo intentaremos porque no sé ya que no lo hemos intentado. Porque nos gustaría tener un niño, darle todo el amor de nosotros dos, ¿no? Tanto de Miquel como mío. Y creo que sería beneficioso para ese niño y para nosotros también. ¿Vale? Porque somos personas que nos gustan los chiquillos, los nenes, las nenas. Nos gustan los críos, ¿no? Nuestros sobrinos, nos encanta, ¿no? Jugar con ellos, estar con ellos. Y porque no darle la oportunidad, que nos den la oportunidad de ser padres a nosotros dos. De poder adoptar. ¿Vale? Ojalá que nos lo den, la autorización para adoptar. Porque el que yo tengo un trastorno de salud mental, no significa que esté los 365 días del año, todo el año, en brote, enferma. ¿Vale? Pero lamentablemente, la ley es así. Y impide adoptar a una persona con trastorno de salud mental o con enfermedad mental. A no ser que estés forrado de pasta. Y con pasta, ¿no? Se ampera canta, como dice Miquel. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Que hay mucho chanchullo en esto de la adopción, pienso yo también. ¿Vale? Y nada más. Solamente quería decir esto. Que estamos bien, estamos contentos, estamos felices, los dos, juntos. ¿Vale? Y que sí, tenemos a los perritas como si fueran niños. No sé si vosotros os ha pasado lo mismo. Si tenéis mascotas, si las tenéis como críos, gatitos, perros, etc. Nosotros tenemos un minuto en casa. Tenemos un ratón, un ratón, un húster, un periquito, peces. Y a los perritos, ¿no? Y nada. Y los queremos mucho. Y estamos bien. Y es nuestra familia. ¿Vale? De momento es nuestra familia. Pero yo, mi queja es esta. Que nos den la oportunidad, al menos, de pasar una entrevista psicológica. Por si queremos adoptar o acoger a un niño o niña. ¿Vale? Que nos den la oportunidad. Porque no nos la dieron. Nos llegó la carta denegada a la semana en una reunión informativa. Una única reunión informativa. De acogida. En. Que le hicieron en el paralelo. ¿Vale? Familias para que querieran acoger a un niño o niña. Y nos llegó la carta denegada a la semana. Y eso es estigma. Es estigma. Es estigma. ¿Por qué? Porque yo tengo una patología de salud mental. No significa que esté enferma todo el año. ¿Vale? Yo puedo tener un brote o dos al año. O sin mi brote. Y estar bien. La resta del año. El resto del año. ¿Vale? Y decirle simplemente esto. Esta queja. Que pienso yo que es estigma. Que no te dejen ni adoptar. Ni acoger a un niño o niña. ¿Vale? Es un estigma que hay. Y se debería de. Romper. ¿Vale? Y nada más. Es decir simplemente esto. Que se os quiere. Gracias por seguirnos. Y nada. Y como siempre digo. Hemos de hacer visible a lo invisible. Hablamos de salud mental. Saludos a Santa Colma de Gramanet. Y me despido ya. Si te ha gustado le das al like. Un like. Si te suele salir por aquí o por allí. Y nada más. Adiós.